Entre tantos corazones Nació este bonito amor Entre tantos corazones Nació este bonito amor Me gusta tu sonrisa Me muero por tus besos Tus lindos ojos me gustan Amor tus besos también Te amo porque me amas Amor no cambies nunca Sabes no es difícil en ti Quiero gritar que te amo Tu amor es bum 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 Mi corazón palpita Estás con el bum bum En la mañana bum bum En la tarde bum bum Por la noche bum 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 Tu amor es un bum 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 Entre tantos corazones Nació este bonito amor Entre tantos corazones Nació este bonito amor Me gusta tu sonrisa Me muero por tus besos Tus lindos ojos me gustan Amor tus besos también Te amo porque me amas Amor no cambies nunca Amor no cambies nunca Sabes no sé vivir sin ti Quiero gritar que te amo Tu amor es bum 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 Mi corazón palpita Estás con el bum 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 Estás con el bum 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 En la mañana bum 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 En la tarde bum 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 Por la noche bum 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 Tu amor es Tu amor es un bum 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 Tu amor es mi bum 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 bum